¿Le encanta comprar zapatos pero no tiene lugar donde guardarlos? ¿Usted trata de apilarlos, colgarlos, protegerlos en sus cajas pero siempre le falta lugar? ¿Tiene que buscar un zapato por acá y otro por allá pero nunca puede encontrar el par? Le presentamos Shoes Under, la solución más simple para organizar y proteger sus zapatos. Shoes Under está fabricado con materiales de excelente calidad que permite la aireación y diseñado con 12 compartimientos para organizar sus zapatos. Cuenta con un cierre de protección que mantiene sus zapatos protegidos del polvo y la humedad y además tiene una costura reforzada que garantiza la durabilidad. Ahora solo introduzca y guarde, es así de fácil. ¿Es para sus hijos casi una misión poder encontrar sus zapatos? Con Shoes Under usted puede organizar sus zapatos, sus medias y muertos.